Salud muchachos, para esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejar na' guardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañaste, me tienes, con los ojos colorados Por lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dime lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando no estás tomando, la palabra no mire Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, como te voy a olvidar yo Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Si señor Por ti mujer Salud